Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu simbieta, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente en mi vida, aquí en mi latito Déjame no cifrar, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No se derrama, pum, pum, pum No se loca, sem, sem, sem Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Hey, hoy me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo estamos tú y yo No se derrama, pum, pum, pum Desde la casa, sem, sem, sem Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama No red Lamborghini, it's harder than you girl No modeling bikini, what's better than you girl No, 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 no I really wanna have you No, 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 no I really wanna taste you I'm coming your way, I'm coming your way Baby, you're too lame You love this world, I'm coming your way Tell me what you say I wanna cling to you, my girl Baby, baby, what you say I want your DNA You got the vibe from Cali You really turn me on You got the vibe from Cali Oh, girl You got the vibe from Cali I wanna take you home You got the vibe from Cali Come on In your eyes, I can see the fire Don't stay here to light up your desire Na, 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 na I really wanna have you Na, 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 na I really wanna taste you I'm coming your way, I'm coming your way Baby, you're too lame You're of this world, I'm coming your way Tell me what you say I wanna cling to you, my girl Baby, baby, what you say I want your DNA I want your DNA Baby, baby, what you say I want your DNA Amén.